Báres, colegios, iglesias y aeropuertos serán algunos de los lugares en los que los habitantes del estado de Georgia podrán llevar armas de manera legal. Entró en vigor la legislación conocida coloquialmente como pistolas en todas partes, que expande los sitios en los que los ciudadanos tendrán permitido portar armas. Quienes celebran la medida la califican como un triunfo de la constitución. Los derechos están protegidos por la constitución y son otorgados a nosotros por Dios. Sé que cuando vaya a la iglesia no tendré que dejar mi arma en el auto o en la casa. Si voy a beber un vaso de whisky no tengo que esperar a estar en casa. Pero no todos celebran la nueva ley. Es un lugar para aprender, un lugar de paz, no un lugar para armas de fuego. Ahora pienso que si alguien puede entrar aquí con una pistola, ustedes saben, vamos a empezar a preguntarnos, ¿qué estamos haciendo en verdad? ¿Por qué es esto razonable? Algunos temen que se eleve la violencia relacionada con el porte de armas, que ya constituye un motivo de alarma en el estado. De hecho, entre 2001 y 2010, Georgia vio morir en incidentes con pistolas al doble de las personas que perdieron la vida en combates en las guerras de Irak y Afganistán, según cifras del Center for American Progress. Algunas escuelas decidieron no permitir que sus docentes estén armados, argumentando que llevar una pistola no aporta a la seguridad de los estudiantes. El gobernador, el republicano Nathan Deal, promulgó la ley el pasado mes de abril, convirtiendo al estado en uno de los más permisivos en porte de armas en Estados Unidos. Pues esta polémica ley ha sido ya calificada por algunos expertos como la más extrema del país en esta materia, no solo por la legalización en sí, sino por las normas establecidas. Una de ellas es la legalización del uso de silenciadores en sitios públicos. También establece la edad mínima para portar armas en 18 años en lugar de los 21 establecidos hasta el 1 de julio. Asimismo, elimina la toma de huellas digitales cuando se renueve la licencia para portar armas y prohíbe al estado crear o mantener una base de datos con las personas que tengan una licencia de este tipo. Para debatir este tema saludo desde San Juan, Puerto Rico, al doctor Laios Sassdi, él es analista en asuntos de seguridad y defensa, experto en relaciones internacionales. Muy buenas noches, gracias por estar con nosotros. Muchas gracias, buenas noches a todos en Estados Unidos, el Caribe, Hispanoamérica y el Brasil. Bueno, ¿qué opina de esta nueva ley de porte de armas aprobada en Georgia? Algunos dicen que ya es la más permisiva. Sí, bueno, es parte del debate que hay a nivel nacional de Estados Unidos sobre la interpretación de hasta dónde pueden llegar los derechos para la libre posesión de armas de fuego según la segunda enmienda de la Declaración de Derechos a la Constitución Americana. Y pues es una ley que puede potencialmente garantizar, quizás sí, que no venga ningún loco, pues no garantizar, pero disuadir a algunos que quieran meterse en una escuela a disparar contra niños, que puedan meterse en una iglesia, si la iglesia permite a los miembros de la comunidad de la congregación llevar armas de fuego, que se metan impunemente a disparar. O, por ejemplo, el caso de los aeropuertos, que si un viajero se le ha olvidado en el bulto de mano sacar su pistola y pasa por el control, que no lo detengan, sino, pues bueno, ha sido un error, le permiten después los miembros de la administración para la seguridad del transporte, el TSA, le piden pues que muestre el permiso. Y por cierto, eso de permitir o vamos, de exigir el permiso de portar armas de fuego no en público, eso pues es algo que la policía regular o cualquier autoridad pública o de individuo privado no podrá hacer, pero aparentemente las autoridades federales sí. Hay ese lado, ¿no? Esa es la intención, pienso, que se ha querido permitir que sea una ley tan amplia en la libre posesión y muestra, o sea, portar las armas en público. Ahora, la contrapartida, que eso pues hay que tomarlo en cuenta también, es que las personas que son, vamos a ver, que respetan la ley, porque la idea, la lógica es que la mayor parte de los que llevan armas de fuego, los que tienen el permiso, todos los que llevan el permiso, hasta ahora, hasta el primero de julio, han sido gente que ha respetado la ley, ha pagado sus impuestos o simplemente no ha cometido crímenes. Pero siempre cabe la posibilidad que al ampliarse la posesión de este permiso, ¿no?, porque creo que solamente costará 35 dólares, el poder obtener este permiso, aparte de, bueno, revisión, pues, de si esta persona ha tenido un antecedente delictivo, pero vamos, se ha rebajado, digamos, que las condiciones para tenerlo, podría incitar o llevar, no incitar, pero llevar a incidentes, por ejemplo, en un bar, ¿no?, dos están borrachos, llevan armas de fuego, y como en las películas del oeste, o como fue el oeste americano en el siglo XIX, se metan, pues, a tiros, ¿no?, hay un riesgo de eso, ¿no?, o, por ejemplo, un argumento entre dos personas que han salido de la iglesia, y entonces, lo mismo, ¿no?, o sea, que tiene su contrapartida negativa, y habrá que ver qué ocurre, ¿no?, más adelante. Lo que hay que añadir también es que el Centro Legal para la Prevención de Violencia de Armas, pues, ha dicho que el año pasado ha habido en todo Estados Unidos, el lugar donde ha habido más muertes per cápita por violencia de armas de fuego ha sido el estado de Georgia, del 2013. Claro, esto puede incluir, probablemente, los suicidios. Sí, señor. Es posible que sea la mayoría. Señor Sassdi, precisamente, un poquito más breve, porque como somos varios los invitados, para poder tocar, porque como ha analizado varios temas, sigo para ir analizando uno por uno. ¿Cómo entender, precisamente, una de las cosas que usted estaba diciendo? Que la policía no va a poder pedir el porte de armas, y sobre todo, en los aeropuertos, que en Estados Unidos, después del 11-S, se han vuelto uno de los lugares en los que mayor seguridad hay, y ahora resulta que en el aeropuerto de Atlanta, por ejemplo, el que tenga licencia de porte de armas va a poder entrar y olvidársela en la maleta de malo, y no pasa nada. Sí, ¿para mí? ¿Para mí? Sí. Sí. Bueno, sí, vamos, si se le olvida, no será detenido. O sea, lo que harán las autoridades, los guardias, es que lo llevarán a una... Aparte, le separan de su arma, lo llevan a un sitio aparte, y ahí le piden su permiso. Que son, creo que a mi entender, los que le podrán pedir el permiso, porque la policía no podrá, un ciudadano común no podrá, un bibliotecario no podrá, por ejemplo, ¿no? O un sacerdote de una iglesia, o no un ministro. Pero ellos sí. Entonces, si esa persona produce el permiso, entonces se le entrega la pistola y que salga, ¿no? Pues, o sea, que no habrá arresto, ¿no? Eso es lo que va a ocurrir. Y yo me imagino que, sí, y lo he leído, han ocurrido casos de personas que han dicho eso, que sí, que se le había olvidado el revólver. Hay que tomar en cuenta algo, que la cultura, la sociedad norteamericana, pues, es algo muy arraigado culturalmente, históricamente, la posesión de armas de fuego entre algunos miembros de la sociedad. Una buena parte, quizá no la mayoría, pero una buena parte. Entonces, es parte de la cultura de muchos norteamericanos el arma, como tener un automóvil, por ejemplo, o tener un trabajo y una esposa. Y disculpen que haga una cosa tan trivial, una comparación así, pero para muchos lo es. Entonces, es para evitar que esa persona que pudo haber cometido un error, pues, se le arreste y, bueno, pues, se la deje ir, ¿no? Pues, precisamente, el gobernador de Georgia, Nathan Deal, en varias ocasiones, se ha definido como un férreo defensor de la segunda enmienda y ha señalado que esta ley va a servir para proteger a quienes portan sus armas legalmente. Escuchamos lo que decía el gobernador. Por décadas he defendido incondicionalmente nuestros derechos de la segunda enmienda, tanto como legislador o como gobernador. Esta legislación va a proteger los derechos inconstitucionales de los residentes de Georgia, que han pasado por una revisión de antecedentes para obtener una licencia para portar armas legalmente. Desde Asunción, Paraguay, está con nosotros Jenny Villalba. Ella es integrante de la Coalición Latina de Prevención de la Violencia Armada, integrante de la campaña Armas Bajo Control. Muchas gracias por estar con nosotros. Muy buenas noches. Y preguntarle qué opina de toda esta polémica. Georgia se ha convertido, ya dicen, en el estado más permisivo en cuanto a aporte de armas. Y lo estábamos hablando con nuestro otro invitado. Incluso la policía no va a poder pedir que efectivamente se tenga licencia de armas y no va a poder entrar con armas a iglesias, a colegios e incluso a aeropuertos. Sí, muy buenas noches. Gracias por el contacto. También es una oportunidad para volver a reforzar justamente todo el discurso y toda la lucha en cuanto a mejorar los niveles de control de proliferación de armas en toda la región porque no es cualquier objeto. Es un objeto que afecta al orden público. Es un objeto que además impacta en la vida de las personas, en la integridad, los casos de homicidios, suicidios y todo lo que ya se han tenido en cuenta, las masacres y demás, digamos, actos que sabemos que no solamente afectan a personas concretas, historias concretas de personas, sino en lo que es en la historia de una sociedad, de una comunidad. Por supuesto, digamos, del otro lado del discurso, del planteamiento, se habla también de un derecho a la seguridad, se habla también de un derecho a, digamos, entre comillas, reflotar lo que es el concepto que nosotros entendemos como ya algo arcaico que es la justicia por mano propia. Es decir, estamos ante una nueva situación o un revés tal vez con esta legislación. Nosotros desde la Coalición Latinoamericana de Prevención de Violencia Armada vamos buscando mecanismos, trabajos conjuntos con los estados para, todo lo contrario, restringir aún más la proliferación, disminuir todo lo que sea el acceso a las armas de fuego y, en consecuencia, creemos que es uno de los elementos indispensables para construir ciudades seguras, para construir comunidades que entienden que la justicia, la democracia, van de la mano de otros aspectos que no pasan por el mayor acceso a las armas de fuego. La seguridad se da en una dimensión totalmente amplia, holística, que refuerza elementos como educación y otros derechos económicos, sociales y culturales. Así es que, bueno, es una preocupación y es una oportunidad a la vez para que de vuelta desde todas las organizaciones y personas que trabajan por la paz y la seguridad desde otro enfoque, reforcemos el trabajo. Pues, Jenny Villalba, muchísimas gracias por haber estado con nosotros. Muchas gracias a ustedes. Les pedimos a Jenny para integrar a este debate a Adolfo Franco, él es estratega republicano, ex asesor de campaña de John McCain, de Mitt Romney, ex funcionario y asesor del presidente George W. Bush. Muy buenas noches, muchas gracias por estar aquí con nosotros. Encantado de estar con ustedes y todos los televidentes a través de América. Señor Franco, su opinión sobre esta ley, dicen que ya es la más permisiva de Estados Unidos, el porte de armas en Georgia, donde ahora se va a poder acudir con un arma, todos aquellos que tengan licencia, a colegios, a bares, a iglesias, incluso a los aeropuertos y además se hace más fácil poder conseguir un arma. Hay muchos que dicen que esto ya se va a convertir en un western. Bueno, yo no lo veo así, yo apoyo esta ley, esta propuesta. Una propuesta, francamente, para que entiendan todos los televidentes, aprobada de una manera bipartidista en el estado de Georgia, tanto demócratas como republicanos. Entre ellos, el hijo del expresidente Jimmy Carter, que es un liberal que está aspirando para ser próximo, espera, demócrata, gobernador, mejor dicho, gobernador demócrata de Georgia. Así que primero tiene amplia en el sur, no solamente en Georgia, apoyo bipartidista a estas medidas. El problema que tienen que entender los otros invitados es que nuestra constitución, o sea, la segunda enmienda, garantiza el aporte de armas y no lo limita. Y es una tradición norteamericana. Yo sé que otros países tienen otras tradiciones y otras maneras de ver este asunto. Pero si uno tiene un derecho de aportar las armas, tiene un derecho de aportarlas tanto en un supermercado como en una iglesia. Ahora, también esta ley, para que entiendan también los televidentes, los propietarios, es decir, los dueños de los bares, las iglesias, etc., estas instituciones, si no quieren que las personas entren con armas, las pueden prohibir ellos. Pero tienen el derecho los ciudadanos de aportarlas, a no ser que una institución privada diga que no se puede entrar con armas. Señor Franco. Así que en ese sentido, esa es la invitación. Señor Franco. Esperen, señor Franco. Adelante, adelante. Entonces, preguntarle cómo funcionaría ese punto, porque me parece muy importante. Dice que hay entidades privadas que, si no quisieran que la gente entrara con armas, lo podría prohibir. ¿De qué manera, cuánto tiempo tardarían en conseguir esa prohibición? Y cuando dice entidades privadas, ¿podría ser también una iglesia, o eso es público, o los colegios, solo los privados y no los públicos? Bueno, ambos. Por ejemplo, ya el arzobispo de Atlanta, católico, ha dicho que no se va a permitir entrar en las iglesias católicas, en el equidócesis de Atlanta, con armas. Y también las escuelas públicas, también la junta, la mesa directiva de esas escuelas públicas, también pueden determinar eso, tanto como las privadas. Así que es un derecho para entrar, pero limitado por estas entidades privadas, si quieren. Ahora, muchas de ellas privadas y también públicas han dicho que van a permitirlo, porque una cosa que hay que entender también, en este país por lo menos, cuando vemos estos masacres y estas cosas horribles que han pasado, precisamente, Eva, en escuelas, las víctimas han dicho muchas veces, o los familiares de las víctimas, que lamentan que las autoridades dentro de la escuela, o los maestros, o otras personas, no hubiesen tenido armas para defenderse. Así que la filosofía en nuestro país siempre ha sido un poco diferente. No solamente este derecho, pero que la persona tiene un derecho de defenderse, sea en una escuela, sea donde han pasado estas cosas, desafortunadamente, o francamente, en iglesias. Y otra cosa que hay que recordar, Georgia no es el único estado. Hay tres estados en el 13, en Estados Unidos de los 50, que permiten cosas semejantes, y cinco de ellos tienen una ley idéntica a la que se acaba de aprobar en Georgia. Todos estados sureños, donde es el sector más conservador de nuestro país. Así que tenemos esta tradición, esta trayectoria, y esta filosofía de autodefensa, que yo creo, yo la apoyo plenamente, y si las personas que manejan estos bares, estos restaurantes, estas escuelas, no lo desean, simplemente dicen que no es permitido entrar con armas. Eso es todo lo que tienen que hacer. Doctor Sassdi, preguntarle precisamente un poquito sobre ese punto, lo que nos está diciendo el señor Franco, y lo que opinan muchos republicanos, y bueno, no solo republicanos, también demócratas, como dice, ha sido esta ley se ha aprobado por parte bipartidista. Ellos entienden que es el derecho de defensa que tiene el ciudadano, y que esto evitaría muchas muertes. Sin embargo, hay gente que dice todo lo contrario, que esto lo que convertiría al estado de Georgia es en una guerra, porque todos irían armados. Bueno, es cuestión también de ver los datos estadísticos, los estudios que se han hecho. Por ejemplo, ese estudio que he mencionado, pues, de que el año pasado hubo más víctimas, en todo Estados Unidos el estado con más víctimas por armas de fuego per cápita, fue el estado de Georgia, y eso con leyes ya bastante permisibles, que permiten, por ejemplo, llevar armas de fuego antes de esta ley del 1 de julio, escondidas, o sea, que no estén a la vista. Ahora, bueno, hay que decir que la segunda enmienda fue establecida cuando se hizo independiente Estados Unidos, poco después, y era en caso de que hubiese una invasión de una potencia extranjera, a la Gran Bretaña, que volviese, como volvió luego, ¿no?, en la guerra de 1812, pues, 12, a tratar de reconquistar lo que fueron las 13 colonias, los nuevos Estados Unidos, o, por ejemplo, pues, en la lucha con los indios, o para cacería, ¿no?, para su sustento, o por el hecho de, bueno, de decir que tienen el arma y que no habrá ningún gobierno tiránico en Washington, cuando, bueno, la capital de los Estados Unidos, que se les impusiera. Pero, claro, eso de la milicia hoy en día, con los ejércitos modernos, pues, no da lugar. Otra cosa es que se quieran tener armas de fuego para deporte, sí, para autodefensa, ¿no?, defensa de la familia, o cacería, por ejemplo, como deporte también, pero me parece que esta medida es una exageración, porque es como rendir un culto a las armas de fuego. Ya no es por el hecho práctico que el arma de fuego es un instrumento para deporte o para defensa o para sustento, si no es una cosa demostrarlo y demostrar a Washington y a esos demócratas liberales en Washington que nosotros, pues, o aquellos, ¿no?, pueden llevarlo abiertamente. Y hay una cosa, hay una tradición de la civilización occidental en la cual no se llevaban armas de fuego, ningún tipo de armas dentro de un sitio de culto, de una iglesia. O sea que esto es una cosa que va en contra de nuestra civilización occidental y puede llevarnos, pues, a una anarquía. Pero claro, si Georgia y otros estados sureños quieren declararse independientes en los estados confederados de América, pues háganlo, ¿no?, me parece que tienen el derecho a la autodeterminación y tendrán las armas para poder lograrlo. Bueno, estas son las opiniones de nuestros invitados. Vamos a revisar también sus opiniones, las de ustedes, nuestros televidentes, en las cuentas de Twitter que aparecen en sus pantallas. A ustedes les hemos preguntado por esta polémica ley en Georgia, Estados Unidos, que permite portar armas de fuego en cualquier lugar del Estado. Lina Guzmán dice, ojalá esta medida no provoque nuevas masacres como la ley, la de Sandy Hook o Connecticut. María José Díaz dice, el porte de armas no debe ser algo cuestionable. Si lo legalizan es porque la comunidad lo necesita. José Díaz de la Rosa dice, con esta ley de Georgia, un policía la verdad no tendrá derecho a exigir a una persona que muestre su licencia de armas.